Quiero felicitar a todos nuestros maestros de Colombia, pero especialmente pues los de mi región, Bichada. Queremos maestros como tú, comprometidos, alegres, entregados, generosos, pero también maestros que inspiran, que llevan a realizar esa esperanza de los niños, de nuestros niños, niñas y adolescentes que quieren un futuro mejor. Esos son ustedes y son nuestros mejores líderes y nuestros mejores seres que tenemos en nuestra región. Desde el Bichada nos unimos a esta celebración de nuestros maestros, con estas integraciones que van a realizar tanto los sindicatos como las alcaldías municipales en cada uno de los municipios. De manera especial, Santa Teresita del Tuparro, el municipio de Santa Rosalía, con la iniciativa de nuestro alcalde, y Puerto Carreño con esta integración grande y generosa que vamos a realizar.